El sistema de municipios de Juanos Peques, a los niños y niñas en su día el pasado 30 de abril. Hoy serán bajadas las cruces a la parroquia del Señor de la Salud, la cruz del Cerrito, la cruz de Jeroche, la del Saucito y la del Santuario. El director de la secundaria Dama Zocárdenas nos informa acerca del próximo kilómetro de papel a beneficio de la secundaria Dama Zocárdenas. Será llevada también la cruz del Cerrito de los Rojos a la parroquia del Señor de la Higuerita. ¿Qué tal? Vieron esa información el día de hoy, 2 de mayo y iniciando este mes de mayo. Por favor, Dios, iniciando con todos ustedes el noticiero. Ayer día primero de mayo, día feriado, no trabajaban las dependencias gubernamentales, las escuelas, por lo cual no tuvimos tampoco noticiero el día de ayer. Por hoy estamos de regreso con todos ustedes. Vamos a ir a esa información, dandole gracias a gente que nos sigue bien a la mente a través del noticiero de YouTube y toda la información que ve el noticiero está en vivo en su momento en el país de Canal 2 Puro Andio. Vamos a ir a esa información, vamos a ver un resumen de cómo festejó el sistema de municipio a los pequeños el día 30, el día del niño, en la plaza principal. ¡Grito de los más guapos! ¡Grito de los más guapos! A ver, ahora mamás, ya no griten ustedes porque se les va a hacer costumbre. ¡Grito de los niños y las niñas de este lado! ¡Grito de los más guapos! ¡Grito de los niños y las niñas de este lado! ¡Grito de las mamás feas de este lado! ¡Grito de las mamás guapas de este lado! ¡Grito de los más guapos! Ni están tan guapas. No se crean. Señoras, señores, niños, niñas, vamos a dar comienzo con este festejo que traemos para todos ustedes el día de hoy. ¡Un festejo para los más importantes de todo el mundo! ¿Para quién? ¡Para los niños! ¡Así es! Traemos muchas actividades, traemos concursos, traemos diversión, juegos, sorpresas, tenemos agüita fresca, tenemos... ¡Ah, chiquillos! También traen su mamá el cinto por si se portan mal. ¡No se crean! El día de hoy no, vamos a... El día de hoy no se van a portar mal. Hagan lo que hagan, no les van a hacer nada. ¿Listo? ¡Chiquillos! ¿Están listos? ¡Estamos listos! Bien, pues vamos a recibir al show internacional que se presenta en Purándiro, Michoacán, capital del mundo y centro del universo, el show de El Circo de los Chilenos. ¡Vamos! ¡Vamos a darles un fuerte aplauso! ¡No, pues no aplauden el precio, por eso ni salen! Lo voy a volver a repetir y tenemos que gritar como si fuera un fantasma, para que escuchen y salgan. ¡Les presentamos El Circo de los Chilenos! ¡Ahí está el show, chicos! ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? ¡Uy, no! Están bien aguados. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¡Listo! Así me gusta que se vengan a divertir. ¿Y qué creen? Vamos a dar el nicho con la función y les vamos a presentar un equilibrista. ¡Él es Jair, el equilibrista! ¡El aplauso para él! ¡Jair, el equilibrista! ¡Atención! ¡Atención! ¡Artista del equilibrista en el Rola, Rola! ¡Atención! 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 ¡Jair, el equilibrista en el Rola, Rola! Ahora mucha atención Un aro El índice de la pata del cuerpo Para el espacio de ese aro Atención Aplausos a Yahid El filtrista Ahora va dirigiendo aro Bien, saludos a Leonardo Martínez Gracias, bendiciones también Aplausos a Yahid Artista del equipo en el Rola, Rola Aplausos Atención Se prepara a presentar su siguiente Demostración Aplausos Atención Nos presenta un ejercicio combinado Mal aparece en el Rola, Rola Aplausos Rola, Rola Aplausos Rola, Rola Aplausos Música 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 Línea Música Música ¡Ah! ¡Qué fantástico! No hay nadie por aquí. ¿Dónde están todos? ¿Dónde se habrán ido? ¡El aplauso para Oso! Oso, ¿qué está haciendo? No se atraviesa, Oso. ¡Eso! Y en vez de recibir parte del festejo del Día del Niño aquí en la plaza principal, el circo y en un momento más, pues serán activados los estudios mecánicos para pintar también los dibujos. Se cuenta con la presencia de la Guardia Nacional que genera unas motopatrullas. Todas estas partes del festejo del Día del Niño aquí en la plaza principal todas las cárceles de Puro Andiro por parte del sistema DIF y el entrenamiento de Puro Andiro. Nada más que ahorita presenta la función del circo, pero terminando la función del circo, se activa todo referente a los estudios mecánicos. Aquí los tenemos, usted puede apreciarlos. Y aquí ya entregaron también una pelota a la gente del sistema DIF. El día viernes que hay que mencionar que también el sistema DIF estuvo presente en el balneario y que ya los árbitros el día viernes estrellando más de 1,500 pelotas entregadas en el balneario el día viernes en festejo de los secretarios seguido por Puro Andiro y festejó a los niños ese día. Bien, por ejemplo, a los amigos de la liga de fútbol, pero hoy tengo una junta de veteranos y máster, pero tenemos un trabajito. Ahorita nos vamos para allá. Ya está ahí la comprensión de ellos y Mazo, el secretario. A mí que rica también por apoyarnos. Ya nos vamos para allá, nada más queremos mostrarles poquito de lo que es el ambiente aquí del día. El festejo con activo del día del niño. Aquí están ya los juegos mecánicos. Terminando la función del circo, pues se activan los juegos mecánicos. Es como se encuentra el centro de Puro Andiro este día, un día del niño. Todo el personal del DIF trabajando el día de hoy. Vamos a rever poquitas a este lado. Y como les comentamos en la mañana, les enseñamos aquí el kiosco. Se convirtió en un carrusel. Pues también la calle peatonal, pues tiene sus juegos lúdicos. Ahí está el canalito, miren. Es que va ahí, son los caballitos y todo lo que se encuentran en el kiosco. Es todo, mi canalito. Vamos a hacer un pequeño recorrido, porque tenemos que irnos a la junta del fútbol. Aquí se encuentra ya todo preparado para que lleguen los niños y empiecen a pintar. Aquí está también la oca. Y otros juegos están instalados aquí en la calle caponal para que se vean y les disfruten. Unos pequeños servidores. Niños están esperando que termine nada más el circo. Oye, algunos ya están jugando, como puede apreciar. Y aquí hay algunos premios también para participar. Todos presentes, servicios públicos y todos los departamentos unidos en ese festejo en el marco del Día del Niño. Y aquí hay también los juegos que organiza el personal del VIP. Y aquí también se encuentran otros juegos que les comentaba, en los próximos que termine el circo van a ser activados. Ya, Mónico Limpa ya está acá funcionando. Todo como parte del festejo del Día del Niño, parte del Sistema Filipe y el Teniente Brando. Y aquí también están los amigos de Seguridad Pública, el programa Portapaz, que van a tener también sus juegos. Además, la oportunidad de subirse los peques a una moto, prenderla y tomarse las fotos. Están esperando que termine la función del circo. Para que se nos den vivo, tal vez se venga, tal vez va a alcanzar mucho, porque prácticamente el circo va como a la mitad de la función. Y pues falta también que se inflen los brincolines y que se la pasen bien los peques. Somos que los dos que pasen bonita tarde, vamos a nuestra conferencia con la Día Municipal de Fútbol. Espero comprendan por ahí mis amigos delegados de Veteranos y Máster. ¡Guarda esos momentos especiales con Foto Universal! Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video. Cámaras digitales. Imprimimos en cualquier tipo de memoria. Cien por ciento de calidad en las impresiones. Contamos con todo lo que necesitas. Foto Universal. Calidad digital y tecnología a tu alcance. Visítanos. Estamos en calle Villalonjín, esquina Independencia, en el centro de Purándiro. Cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región. Foto Universal. Calidad digital a tu alcance. Bien, pues enhorabuena. Y ahora sí, con cada año la cobertura especial que le estamos a través de canados con motivo de mañana a Día de la Santa Cruz. Visitamos algunas cruces en su novenario. Hoy estuvimos allá en el Llanito con la Cruz Grande, la Cruz del Cerrito, que será bajada a las 2 de las 6 de la tarde a la parroca del Señor de la Salud. Aquí el reporte. ¿Qué tal, amigos de Canados? Buenos días. Gracias, señoras y señores de la Salud, para la primera transmisión en vivo este día 2, 2 de mayo. Ayer, como saben, fue el día feriado, ya no pudimos trabajo. Será un banco de escuelas, oficinas, dependientes gubernamentales. Pero hoy estamos de regreso con bastante, bastante actividad. Entre ellas, pues hoy bajan las cruces a la parroca del Señor de la Salud. Y como puede apreciar, nos encontramos aquí en la Cruz del Cerrito de la Cruz Grande, como mucha gente lo conoce. Ya están trabajando, arreglando la Cruz, para colocarle la flor y ser bajada hoy por la tarde a la parroca del Señor de la Salud. Aquí también ya tenemos los toldos. Una de las fiestas de comentario, los populares de nuestro turmándiro, son sin duda de la Santa Cruz. Vamos a hablar, vamos a hablar al maestro. Maestro, buenos días. En la chamba, dándole, maestro. Bueno, coméntenos, ya termina novenario, ¿qué hora se reza el novenario? Se estaba rezando del primero a las siete y media, pero después cambiamos a las siete. Y ahorita, mañana tarde, nos vamos a la parroquia. Ya acabamos, a la parroquia. Hoy ya no se les reza novenario. Hoy ya no. Ya no. ¿A qué hora van a bajar con la Cruz, maestro? Tenemos aproximadamente a las seis de la tarde. A las seis de la tarde, ya se queda como siempre. La misa va a ser igual, maestro, a las siete. Sí, a las siete de mañana. Ya después regresan para el barrio. Sí. ¿A qué horas piensan subir la Cruz? Sabemos que el calor es el plomo. Pues de aquí, de aquí todo el tiempo, salemos a las once de la mañana. Once de la mañana. Sí. Maestro, coméntenos, todo listo, sabemos que todo implica gastos, cómo andan de recursos. Mira, ahorita, pues, ayer todo loco, pues, pero de todo mi, este, está, nos falta lo poquito que vendamos a la cerveza. Y, y a ver, pues, con eso, a ver si con eso acabalamos. Así es. Maestro, ¿quién va a estar presente en el ambiente musical? En el ambiente musical viene, para el recorrido, viene la banda Los Cenes, y allá, para el baile va a ser banda Cazadores y Caete. Va a ser ahí mismo, en la cancha. Sí, ahí mismo. La panorámica. Maestro, es algo que les he comentado a la gente, a los que agarraron los días de novenario, la gente que le apoya para novenario. No sé si hay gente que también de Estados Unidos les apoya. No, pues, sí, se lo agradecemos a toda la gente, pues, que nos apoyó, ya sea con un boletito, o con venir al novenario, y echaron su monedita. Hay gente que nos ayudó de Estados Unidos, y, pues, se los agradecemos, pues, que nos ayudaron con el granito de ahí. Y, pues, a ver, está difícil, pero vamos a la día adelante. Maestro, no es fácil, ¿verdad? No, está muy complicado esto. Pero ahí va, maestro. Sí, ahí va la cosa. Bien, pues, entonces, esperamos acompañarnos un rato, si no podemos, hoy, mañana, maestro. No, está bien. Muchas gracias. Bien, gracias, maestro, pero aquí está siempre activo con su equipo de trabajo, y aquí están las señoras, las personas, ya. Ahí vemos toda la flor que tienen que van a colocar. Apenas van iniciando la colocación del follaje a la cruz, para una tarde colocar la flor, y quede bellísima, como siempre queda la Santa Cruz. No solo amenaza, claro, todo, recordemos que la cruz, no importa el tamaño, sino el significado que tiene, donde Jesucristo, el Redentor del Mundo. Aquí escuchamos al Nazo Martín, como otros años, a lo largo de las seis de la tarde bajará la cruz grande rumbo a la parroquia del Señor de la Salud. Y mañana la fiesta de la Santa Cruz y Día de los Albañiles. Vamos a visitar otras cruces, un momento más, para conocer aquí las bajadas y cómo se encuentran arreglándolas hasta el momento. Esta es la cruz grande, la cruz del Cerrito, Cerro Emblemático de nuestro puro año. Recuerden que las tensiones en vivo son traídas por Foto Universal. En Foto Universal revelamos en todo tipo de memoria, solamente 15 minutos, si tenemos la tecnología a tu alcance. Foto nos está presente en las fiestas de la Santa Cruz. Bueno, pues siempre la cruz grande es la que más acapara la atención, pero son igual todas las cruces. De ahí nos dirigimos al barrio de Jeroche, donde también se preparan, ahí será bajada más temprano, a ver que realiza el recorrido por la colonia de la Sanjita, el barrio de Jeroche, para llegar por la tarde a la parroquia del Señor de la Salud. Bien, nuevamente buenos días amigos de Canal 2, seguimos nuestra cobertura especial, hoy que serán llevadas cruces a la parroquia del Señor de la Salud. Hoy nos encontramos aquí en el barrio de Jeroche, esta es precisamente la cruz emblemática de Jeroche, que como puede apreciar, pues ya prácticamente están los últimos detalles de la flor a esta cruz, que será llevada también a la parroquia del Señor de la Salud. Esta es la cruz de Jeroche, aquí se encuentra la cruz que está colocada en el baño del Piojito. Como se le llama, o el salitre. Y acá se encuentra esta cruz que nos comentan, es de la familia que está aquí presente. Y aquí podemos apreciar toda la lista de toda la gente que integra esta lista de socios que se logra hacer la fiesta de la Santa Cruz. Agradecer a las familias que tomaron novenario, como la familia Méndez Gutiérrez, Graciela Mosqueda, Héctor Méndez Mosqueda, Luz Lemos Díaz, familia Méndez Gutiérrez, a José Armando Ramírez, familia Méndez Santoyo, familia Melena, y a Don Alfredo, que fuimos que tomaron días de novenario, a la cruz de aquí de Jeroche, un lugar emblemático, multiplicado de Solándria, lugar de Abas Termales. Pues aquí vemos, ya se colocan, nos comentan, a las 3 de la tarde, saldrá de aquí de este lugar, las cruces, para iniciar su recorrido, Dumbo, a la parroquia del Señor de la Salud. Van a salir de aquí, mientras vemos donde se encuentra la cruz, el barrio de Jeroche, y será llevada a recorrer parte del barrio de La Sanquita, para posteriormente regresar y aportar por la avenida Zaragoza, y Madero, para dirigirse a la parroquia del Señor de la Salud. La oficial de Michoacán será la banda que haga el recorrido, hoy que será llevada a la parroquia del Señor de la Salud, la banda oficial de Michoacán, que es de Janamuato, ya llegan a la plaza, como siempre, se hace la guerra de bandas, allí en la fuente del Jardín Morelos, y ya posteriormente, es dejada la cruz en la parroquia, donde se queda, para mañana a las 7, como cada día 3 de mayo, el día de los albañiles, la misa a las 7 de la mañana, y posteriormente regresar nuevamente con la banda oficial rumbo aquí a Jeroche, y ser subida alrededor de la tarde, ya es colocada nuevamente allá en lo alto de ese pequeño cerro, frente al baño de aguas termales. Por la noche estará tocando en el ambiente musical, el mariachi de Ojos de Agua, inicia el ambiente musical mariachi de Ojos de Agua, y posteriormente el mariachi sigue la banda oficial de Michoacán. Bien, pues aquí podemos apreciar hasta el tiempo, ya se encuentran también las mojigangas, que son tradicionales para este tipo de eventos o de fiestas, que se vive en nuestro pueblo Andino. Realmente voy a reconocerle a toda la gente, todos los socios, a toda la gente, a los encargados que les tocó la cruz este año, también por el esfuerzo que realizan. Sabemos que no es fácil organizar una fiesta, implica mucho trabajo, recurso, pero qué bueno que aquí cuentan con gran cantidad de socios, ojalá todos pues hayan puesto su granito de arena. Aquí está la cruz de esta familia que se encuentra precisamente. Mira, aquí está, es el lugar donde está la cruz de Jerroche. Vamos a ver poquito. Aquí está el mercado San Juan. Y de aquí saldrá a las 3 de la tarde la cruz, rumbo a la parroquia del Señor de la Salud. Vamos a preguntarle esta cruz. ¿Esta cruz es de ustedes? Sí. Es el que se encuentra dentro de los domicilios de la casa. Ah, ¿es la que está allá arribita? Sí, es la que está aquí arriba, pero este año ya va a ser que se va a quedar a la vacina en la calle como es afuera. Ah, es la que está ahí subiendo, que estaba dentro de un terreno. Sí. ¿Ya cuántos años tiene esa cruz? Yo tengo con la gente de hace 24 años, pero aproximadamente tiene como unos 36 años. 36 años. ¿Esa cruz fue hecha con una cruz antes o fue nueva? Esta cruz se renovó este año, porque ya la otra, o sea, ya se había dañado. Y esta es nueva ahorita. ¿Y ya va a ser colocada afuera entonces? Sí. ¿Qué familias son? La familia Zabalas Salas. Zabalas Salas. Bien, pues aquí está la familia que tiene su cruz. Muy bonita ya quedó la cruz. Sí vemos que es nueva esta cruz, que se encontraba ahí adentro de un predio. Arribita ahí de lo que es el kiosco aquí de Jeroche, en cuenta esta cruz. Pues así, recuerdo que también las transmisiones en vivo, desde luego, son traídas por Torre Médica Hospital Puro Ándiro. Somos el hospital más grande de la región. Contamos con mejores especialistas, a cuidado del más importante, eso es salud. Torre Médica Hospital Puro Ándiro presente en nuestras fiestas de Puro Ándiro. Bien, pues ya está prácticamente terminando. Ahí está la cruz grande aquí de Jeroche. Estamos al pendiente para llevar su parte de la llevada a la parroquia. Pon tu salud en nuestras manos. En Hospital Torre Médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados, tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología, quirófanos totalmente equipados, área de cuidados intensivos. Contamos con ambulancia para traslado a las 24 horas, áreas verdes para recuperación del paciente, habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente. Pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería, sala de espera amplia y confortable, cafetería económica para los familiares y público en general. Torre Médica Hospital Puro Andiro, mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia, su salud, el mejor servicio, los mejores especialistas y a usted no le cuesta más. Torre Médica Hospital Puro Andiro. Un poquito más adelante, tenemos más de las cruces. Vamos a una entrevista que realizamos al director de la secundaria Damas Ocárdenas, el maestro Cristóbal, que nos habla acerca de una actividad el próximo domingo 5 en la plaza principal para crear fondos económicos y cubrir necesidades de la secundaria Damas Ocárdenas. Claro que sí, Raya, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Mira, el día domingo hay una actividad por parte de la Sociedad de Padres de Familia que se va a llevar a cabo en la plaza principal a partir de las 10 y media de la mañana hasta las 7 de la noche. Esto es, le llaman ellos lo que es un kilómetro de papel donde van a solicitar apoyo, sobre todo económico, para algunas necesidades de aquí de la escuela, ya que tenemos bastantes, la ayuda que nos llega es mínima, se puede decir. Entonces, sí hace falta mucho recurso aquí en la escuela. Entonces, están haciendo una invitación a los exalumnos, a todo el pueblo en general que quiera cooperar, van a estar ahí la Sociedad de Padres de Familia en esta actividad. Y te digo, bueno, no precisamente que sea papel, ¿verdad? Pero si es una moneda de la denominación que sea, yo creo que va a ser bienvenida. Entonces, la invitación a que podamos acudir a poner un granito de arena aquí para esta que fue su escuela de la gran mayoría de aquí de elementos de la comunidad. Profe, ¿cómo qué necesidades tiene más fuertes la Sociedad de Padres de Familia para con la escuela? Mira, las más fuertes es el mantenimiento de los baños, que eso constantemente hay que estarles dando un mantenimiento. Se termina el ciclo escolar, tenemos que pintar la escuela, las aulas, butacas, impermeabilizar la parte de las techumbres, que hasta ahorita no nos se ha dado. Tenemos solicitudes tanto a Secretaría como al Gobierno del Estado y no, no, no ha habido una respuesta. Tenemos por ahí un recurso, pero va a ser para la techumbre de la cancha, que eso ya está ahí, creo que ya está en manos del comité que se formó, pero de ahí no se puede disponer nada, puesto que va a ser canalizado para la techumbre. Y como ahorita es algo también muy necesario, que ya ves que el calor está intenso, y tener actividad física a los rayos del sol, pues es exponer a los niños en una situación de que puedan enfermarse o algo por el estilo. Entonces, prácticamente son parte de las necesidades que tenemos dentro de la escuela. Y bueno, se pide una cooperación a principio de ciclo escolar, pero es cosa que no es suficiente. Y bueno, también en el área de limpieza, pues se va mucho recurso. Día con día hay que limpiar, lavar, trapear los salones, y eso pues se lleva mucho recurso. Profe, ¿hay algún docente que tengan que pagar los padres de familia o algún servicio extra? No, hasta ahorita nada más se tiene contemplado lo que es el doctor, que es lo que se paga, y al instructor de la banda de guerra. Incluso dentro de las bandas de guerra, próximamente, si mal no recuerdo, el 7 de junio, nos mandaron una convocatoria en la cual la escuela va a participar, tanto escoltas como bandas de guerra. Y pues de ahí, pues también se requiere una cuestión económica para el traslado y pues algo de alimento para los niños. Entonces, esto pues es una buena experiencia para ellos, sobre todo, estas salidas pues son muy benéficas, y luego más ahorita que están inspirados porque ganó el CECITENA allá en Penjamillo. Entonces, pues yo creo que también la escuela tiene que hacer un buen papel. Profe, pues recordarle a la gente la actividad del domingo y pues como dice usted, cuántos no somos exalunos, pues la mayoría del municipio y más allá del municipio. Así es, sí, esa es la invitación que les estamos haciendo. Y bueno, notificarte que también vamos a tener próximamente el 10 de mayo el festejo para la mamá. Aquí vamos a hacer una extensiva la invitación para padres de familia también y maestros. Ya tenemos confirmada la tuna de la Universidad Michoacana. Viene aquí a ese día para festejo. Y bueno, va a ser algo muy agradable, algo que pues no ha venido aquí a esta comunidad. Entonces, esperemos que haya un buen papel y sobre todo que las madres, padres de familia, pues queden contentos, ¿no? Con un festival que es precisamente para ellos. Bien, es que el próximo domingo será este kilómetro de papel. Como dice el maestro Cristóbal, pues no solamente pueden ser billetes, cualquier moneda que se deposite en las bolsitas que se colocan, será de mucho beneficio para este plantel educativo. Ya también escuchamos, pues se preparan para el próximo festejo del Día de las Madres. Retomando el tema de las cruces, ya alcanzamos a visitar la cruz del Santuario o la cruz del Saucito, pero así estuvimos en la cruz del Cerro de los Lujos, la ex-hacienda, donde hoy también será llevada, por esta es llevada la parroquia del Señor de la Higuerita. ¿Qué tal amigos de Canal 2? Buenas tardes, como puede apreciar, seguimos visitando algunas de las cruces. Nos encontramos en la cruz del Cerro de los Lujos, aquí en el barrio de la ex-hacienda, donde ya se encuentra lista la cruz. Hoy por la tarde llevamos una ofrenda a la parroquia del Señor de la Salud. Hoy a las seis y media se haría llevada la cruz a la parroquia del Señor de la Higuerita. Ya la cruz lista para ser llevada hoy por la tarde. Y también ya, muchachos, señores, ya colocaron también el palo encebado aquí en la calle por donde sale la cruz. Ya podemos apreciar, ahí se encuentra ya el palo encebado también listo. Después de que se lleve la cruz allá a la Higuerita, se da el palo encebado para si gusta venir a disfrutar de esta tarde en que se llevan las cruces. Ya estuvimos en la de Jeroche, en la cruz grande del Cerrito. También se va a llevar la de Santuario, en la cruz del Saucito. Esperemos estar, aunque sea un momento, en la cobertura de la cruz de Jeroche, ya que tenemos una salida a las comunidades hoy por la tarde. Pero aquí está ya lista la cruz, seis y media llevada a la parroquia del Señor de la Higuerita y después el palo encebado. Además, por la presencia de la banda música, mañana a las siete de la misa y después ya hay un descanso por la tarde recorrido con la Santa Cruz y llevada después de las cinco de la tarde al cerro, que por la noche la presencia del grupo norteño, la excelencia norteña, para que si gusta acompañar a la gente de la cruz del Cerro de los Locos y de este barrio de la Higuerita Hacienda, pues también lo pueda hacer desde hoy en que se vea llevada la Santa Cruz. Pero ahí se encuentra la cruz, el reconocimiento de la gente que hizo posible y que sigue siendo posible que se le haga la fiesta a la Santa Cruz. Y que recordemos que esta fiesta a la Santa Cruz este año parecía que no iba a haber nada, pero qué bueno que un grupo de jóvenes, señores y vecinos y todos los que los apoyaron se organizaron para que sea posible. Ah, es que hoy bajada de las cruces, en este caso, esta es la parroquia del Señor de Higuerita, las demás a la parroquia del Señor de la Salud y mañana la fiesta a la Santa Cruz. Somos Canal 2, que siga pasando bonita tarde, esperemos cubrir, si no, y mañana sí, lo más que se pueda, la fiesta a la Santa Cruz. Bueno, a la vez por la tarde empezamos a cubrir que sea un pequeño recorrido de la cruz de Jeroche que será llevada, saldrá a las 3 de la tarde a recorrer parte de la Zanguita y rumbo a la parroquia del Señor de la Salud, ya que esperamos estar hoy por la tarde en alguna de las campañas políticas que se llevarán en efecto en San Pedro, en Canambó y en Escusa. Pues el día de hoy, 2 de junio, llegamos a parte del final de su diciembre, mañana, recuerdo, a las 7 de la mañana, esperemos en vivo una vez de Canal 2, llevaremos también parte de la misa a la Santa Cruz y también cuando salen de la parroquia rumbo a sus barrios mañana, Día de la Santa Cruz, agradezco también a todos, a todos los españoles en su día. Por hoy decimos gracias a un equipo Canal 2, dirección general, el señor Juan González García, su amigo Roberto Ruiz, allá les dice gracias, pero siempre recuerden lo más importante, pase lo que pase, pásenla bien. ¡Suscríbete al canal!